Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Nahuel Sensamisi, soy el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Psicología, muy breve, en relación a algunas consultas que están haciendo en el chat del Zoom, se ha silenciado el micrófono, disculpas, decía que respondiendo brevemente a las consultas que están haciendo en el chat, esta charla, esta conversación, este encuentro, está siendo grabado y luego se va a subir al canal de YouTube de la Facultad de Psicología. Ahora sí, una vez dicho esto, le doy la palabra al profesor titular de las prácticas profesionales supervisadas A, Ignacio Saenz, y bueno, un agradecimiento a él y a todo el equipo de cátedra, que veo que muchos, muchas docentes están aquí hoy presentes. Sí, agradecimos a nuestro chat del chat. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Tenemos un nuevo año, realmente con una pandemia que todavía no ha terminado en el mundo y en realidad, bueno, como todos saben, yo no voy a hacer algo que ya todos es de conocimiento, que está todo el tema epidemiológico, por el cual nosotros no podemos acceder a las TPS como fueron históricamente, que es una práctica fundamentalmente toda en terreno, en territorio, en los distintos sectores con los que trabajamos, en centros de salud, en cárceles, en hospitales, en escuelas, o sea, en lugares de selección de personal y en todos los espacios en donde el psicólogo, de acuerdo a su incumbencia y a la que nos capacita la universidad, está capacitado y tiene las competencias para poder hacerlo. Por eso, bueno, brevemente les doy el encuadre de esta reunión que vamos a tener. Ustedes saben que tenemos 18 áreas donde hay una prioridad de teoría, de espacio y de estructura de formación, donde de manera diferente cada una de ellas expresan distintos ámbitos y áreas de trabajo de la formación en el campo PSI. Naturalmente, en algunos espacios tendremos alguna aprocha, algunas formas de práctica, pero ninguna conocida como las que teníamos anteriormente. De todas maneras, aparentemente, suponemos que vamos a tener un segundo cuatrimestre ya mucho más, digamos, bastante y mucho más diferente que lo que hemos tenido en todo este año pasado y este. Y quizás se comienza a evaluar otro tipo de práctica. Nosotros estamos en comunicación tanto con la Dirección de Salud Mental de la provincia como la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad, para ver de qué manera, en función de la medida que se vaya pudiendo ingresar a este tipo de actividades, podremos ir incorporándonos. Bueno, eso ustedes lo tendrán ya después en información directa con cada uno de los docentes, con las áreas en las que ustedes se vinculen. Bueno, si me podés poner las diapos, Bruno, ¿podés poner las diapos? Comencemos con las diapos 3 directamente. Bien, en realidad, desde el punto de vista formal, vamos a seguir funcionando tal cual como lo hicimos el año pasado. O sea, el Consejo Directivo lo que hizo es renovar y aprobar nuevamente la misma resolución con la cual estuvieron cursada el año pasado y en la práctica se demostró que fue una resolución eficiente porque pudieron cursar la mayoría de los alumnos y tienen la posibilidad de ir incorporándose a ellas de acuerdo a sus distintas condiciones de su estado académico. La propuesta, como les dije, entonces es la misma. O sea, se garantiza que los estudiantes habilitados tengan todos los recorridos por todas las baterías, de primero a quinto año, y naturalmente estén en condiciones de poder acceder a sexto año de manera plena. Lo que se propone para cursar la PPC es el siguiente sistema de correlatividades. La próxima. Las asignaturas correlativas, o sea, no están en vigencia el plan de estudio tal cual como lo conocemos, sino que en función de esta resolución se han hecho algunas modificaciones para la cursada. La aprobación del 31 de marzo del 2021 es psicología social y comunitaria de tercer año, tiene que estar aprobada, historia y epistemología de psicología también, evaluación psicodiagnóstico también, psicoanálisis y psicomatología también, psicomatología y neurofarmacología también. Por supuesto, las correlatividades anteriores según el plan de estudio. Estas son las que tienen que estar aprobadas. Ahora, para la regularización, o sea, que uno puede estar cruzando al inicio del año académico, se plantean que tienen que estar organizaciones, instituciones, psicología del lenguaje y psicología del desarrollo, estas tienen que estar regularizadas durante el año académico pasado, ¿de acuerdo? La próxima. La inscripción al año académico, bueno, como ya ustedes lo saben, comienza a partir del 31 de marzo, tiene que estar regularizadas todo el quinto año, como les dije recién, y aprobadas estas dos asignaturas que son pertenecientes al quinto año de la carrera. Una de ellas, sí o sí, tiene que ser salud pública. Y la otra es la elección, puede ser cualquiera del quinto año. Se sugiere que esta, que esa elección, sea una asignatura que tenga afinidad con el área en la que ustedes deciden trabajar, qué sé yo. Si ustedes van a trabajar en el área de forense, bueno, naturalmente tendrán que tener el seminario correspondiente, la asignatura correspondiente, o lo mismo cualquiera una de ellas, la psicología educativa, en fin, el área que ustedes decidan, la propuesta es que tengan aprobada esa asignatura, por un criterio muy básico. Naturalmente, ustedes no podrían trabajar en un área en la cual no tienen el antecedente de haber aprobado desde el punto de vista teórico la asignatura que es correlativa. Bien, la próxima. Bueno, como ustedes saben, otro criterio para el trabajo nuestro dentro de las residencias, dentro de las PPS, es que trabajamos con un sistema de teóricos, ateneos clínicos, talleres, trabajos prácticos y otro tipo de cosas que, y otro tipo de actividades que suman una carga horaria de 360 horas, que es lo que nos plantea el plan de estudio. Los ateneos clínicos, que son mesas de intercambio en algunos casos, que son invitados de otros lugares. Bueno, esta pandemia y esta virtualidad ahora nos permite poder traer al seno de la facultad, digamos, disertantes de altísimo nivel y con mucha formación respecto a áreas específicas y así lo vamos a hacer desde el ateneo. Esto va a tener dos horas cada 15 días y con una producción de 30 horas anual. Bueno, finalmente la supervisión clínica también va a ser, la clínica institucional también va a ser de dos horas, con un anual de 60 horas. Y la práctica en el inspector semanal tiene que ser de nueve horas. Pueden ser más también si se lo permite a la institución, pero nueve horas seguro que es porque el hecho de tener una relación de constancia y de trabajo en lo que sería ese espacio de formación, que ahora, a lo mejor ahora, durante estos primeros meses, va a ser de manera virtual, pero que en algún momento se va a transformar en presencial. Esperemos que así sea, que así se dispone del punto de vista epidemiológico a nivel gubernamental. La próxima. Bueno, estos son los tres seminarios que, los tres de ateneo, que uno es, el que he dictado yo y tengo invitados también siempre, salud mental, pandemia y políticas públicas, procesos de salud, enfermedad y malestar social en el ejercicio de la profesión. El otro es Fabián Duto, el profesor Fabián Duto, que por supuesto es miembro de la cátedra, y se va a invitar al profesor Loto, un reconocido profesor que fue miembro de la cátedra, que es clínica con niños y púberes en las instituciones asistenciales. Y finalmente, otro seminario que es de Silvia Grande, Iris Valle, es del riesgo a la vulnerabilidad, construcción de estrategias clínicas y comunitarias en el marco de la ley de salud mental, el índice 1657. La próxima. Bueno, los ateneos de formación. Para completar los requisitos que tenemos establecidos en la cátedra, para que los alumnos puedan cursar y aprobar un ateneo de formación, tienen que elegir, o sea, entre los que se han ofrecido, en esos tres que nosotros les expresamos así. Los requisitos para su aprobación es una carga horaria quincenal, como les dije recién, 85% de asistencia, todas las actividades de evaluación incluidas en el programa de cada ateneo de formación tienen que estar cumplidas, y quienes no cumplan con esas condiciones, naturalmente, al no aprobar el ateneo, pierden la promoción. Quiero decir algo sobre el 85% de asistencia, que eso es cuando hemos estado en situaciones de la normalidad. Hoy eso, en realidad, nadie se quedaría libre por no poder cumplir el 85%, en tanto que tenga causas suficientes por no poder, que sea falta de conectividad o algún problema que tenga en el campo de la virtualidad. La próxima. Bueno, los requisitos para la aprobación, naturalmente, son dos parciales, son dos evaluaciones, en realidad, para nosotros, que serán en el mes de julio y noviembre. Yo le diría que no quisiera leer todo esto, porque es muy tedioso. De todas maneras, este power va a estar en YouTube, así que ustedes lo van a poder leer con claridad y está muy puntualizado todo lo que son los requisitos para la aprobación, regularización y promoción de la PPSA. Bueno, el régimen de cursos fue lo que dijimos, ustedes van a tener, como tenemos todos los años siempre, las fechas de cuándo se es el informe de avance, el informe final, cuándo tienen que entregar el trabajo, cuál es la fecha del coloquio. Todo eso ustedes lo tienen al principio de año, que es la programación que tenemos en nuestra cátedra para el buen desarrollo académico de la cátedra. Bueno, lo mismo, las mismas fechas que están aquí, son otras fechas que tienen que ver con los atendidos de formación, donde están especificadas, como es la consulta, la entrega del trabajo y cuando se publica la nota. La próxima. Bueno, la modalidad de presentación de la homografía la van a ver específicamente, que son la modalidad de cualquier presentación universitaria, que son requisitos formales que tienen la mayoría de las cátedras, o todas. La próxima. Bueno, ahora en las áreas de trabajo en instituciones, vamos a leerlas a cada una de ellas, que son 18, no vamos a hacer preguntas al final de la exposición, podemos abrir un tramo de preguntas para que se pueda comenzar a trabajar sobre ellas. Bien, la colega Mónica Blando iba a continuar con la exposición. ¿Mónica? Mónica Blando, la podés habilitar, la web. ¿Me escuchan? ¿Estamos? Sí, sí, me escucha Mónica. Gracias. Bueno, entonces, buenas tardes a todos en primer lugar y a todas. El área 1 es el área de servicios de psicología y equipos de salud mental en hospitales generales. Responsable del área es la psicóloga Laura Nono, y como ascripto está Ciro Tamuz. Los días y horarios de supervisión, los lunes a las 10 de la mañana, los efectores es el Hospital Provincial de Rosario, hay un grupo de 10 estudiantes, y los horarios de práctica en el efector, se va a coordinar con el efector. Hay un mail de la docente a cargo de Laura Nono, que es lauranono.gmail.com. La modalidad es virtual, con un recorrido teórico y práctico, orientado por un cuadernillo de textos organizado en torno a guías de lectura, y también se propone un primer abordaje centrado en la desnaturalización de las instituciones hospitalarias, y la posterior elaboración de recorridos y posicionamientos clínicos. Pasamos al área 2. Bien, gracias. El área 2 es práctica comunitaria desde la perspectiva PSI para la promoción de la salud mental. El responsable del área es el psicólogo Gaspar Aita, y cuenta como ascripta con Macarena Romo y Nicole Jorgensen. Días y horarios de supervisión, los miércoles de 10 a 12. El efector o los efectores, centro ecuménico por IAJU, de la Facultad de Bioquímica, Extensión Universitaria de Humanidades y Artes. No hay cupo, el horario de práctica en el efector es mañana y tarde, los días de semana que van a ir acordándose con cada efector. El mail del profesor Aita es superogro.hotmail.com Como modalidad, es una modalidad mixta, virtual presencial, y se abordan diversas problemáticas comunitarias acontecidas en centros de salud vecinales, ONG o dispensarios. Los posicionamientos de reflexión y abordajes grupales se irán construyendo a partir de los paradigmas que cada alumno o alumna escoja, manteniendo relaciones interdisciplinarias con las propuestas teóricas e ideológicas de la psicología social comunitaria. Pasamos al área 3. Pasamos. El área 3 corresponde al psicólogo clínico en atención primaria de la salud, responsables de áreas Sergio Ribaudo, Mirta Espedale y Adrián Secondo. Ascriptos, auxiliares o alumnos, bueno, el ascripto es Gustavo Mastro y Acobo. Los horarios de supervisión son los miércoles a las 10 de la mañana, y en relación al efector y cupo, el Hospital Agudo Ávila, el Centro de Salud 7 de Abril, y el SEMAR. Bueno, está ubicado como cupo 10 practicantes. Horarios de práctica en el efector de mañana y fines de semana. El mail de referencia es SIGI 2214 arroba hotmail punto com. La modalidad práctico, supervisión virtual, supervisión grupal del trabajo en el efector en torno a la intervención del psicólogo clínico en servicios de urgencia, de guardia y en servicios de psicología. Bien, el área 4 corresponde a psico-oncología. A cargo, los responsables del área son la psicóloga María Fabiana Correa y el doctor Eduardo Signo. En los ascriptos, bueno, no cuenta con ascriptos ni ayudantes por el momento, días y horario de supervisión, martes y miércoles de 18 a 20 horas. Los efectores y cupo, cuenta con la sede de gobierno de la UNR y otros efectores que están en trámite. Los horarios de prácticas en el efector son variados según la actividad, que pueden ser talleres, grupos de pacientes y familiares. Los mails de referencia, mfabianacorrea.gmail.com o edgardosigno.yahoo.com.ar Modalidad. La modalidad es virtual y presencial en la práctica cuando sea adecuado y conforme a protocolo. Teórico con práctica en talleres para pacientes oncológicos, coordinación de grupos terapéuticos, entrevistas, prevención, atención en el diagnóstico, tratamiento, residiva, rehabilitación o muerte, abordaje de la sexualidad, fertilidad, imagen corporal, consecuencias psicofísicas, etc. Retrabajo de casos clínicos y participación en actividades institucionales, conservatorios, jornadas. Pasamos al área 5, por favor. El área 5 corresponde a la psicología jurídico-forense. Responsable de área, la profesora adjunta psicóloga Fernanda Mariel Fernández. El jefe de trabajo práctico, la especialista Eliana Belén Reinaldo. Ascriptos Germán Romero, Guillermo Masque y Gisela Montechiari. Los auxiliares alumnos son Rocina Lorenzo, María Luz Tapia y Danisa Quintana. Días y horarios de supervisión, viernes de 10 a 12. Modalidad mixta, virtual presencial, lectura clínica de las subjetividades y lectura jurídico-forense desde el marco elegido para analizar los atravesamientos del discurso del derecho sobre cada singularidad. Práctica, dependiente de cada sector, entrevistas a profesionales, talleres, entrevistas, reuniones, equipos interdisciplinarios, lectura de expedientes, relecturas de casos, etc. Vamos al área 6. Yo sigo teniendo el área 5 todavía. Área 6. Intervenciones en consumo problemático. Responsable del área, la psicóloga Jorgelina Dora. Como, bueno, no hay escritos referidos, día y horario de supervisión, miércoles 18 horas. Como efectores, cuenta con centro de día, comunidades terapéuticas, servicios de drogadependencia, asesorías y consultorías. El cupo es de 10 alumnos. El horario de práctica en el sector es mañana principalmente y tarde hasta las 18. El mail de referencia es jorgidora.gmail.com. La modalidad es virtual, con entrevistas de admisión e individuales, dispositivo de guardia, talleres con temáticas abiertas y cerradas, grupo terapéutico, espacio de asesoría o consultoría, reuniones multifamiliares, referentes, afectivos, reuniones clínicas con profesionales, discusiones de casos. Acompañados por un profesional de la institución, realizarán entrevistas individuales, entrevistas de admisión, talleres, coordinación de grupo, terapéutico, atención en guardia y consultoría. Reunión de equipo y también reunión de equipos de profesionales. Pasamos al área 7. Tenemos el área de psicogerontología. El responsable del área es la psicóloga Andrea Llamrino. Días y horarios de supervisión. Los miércoles a las 14 horas. Efectores y cupos en el Hospital Geriátrico Provincial de Rosario, Prohuapam, Centro Ecuménico Poliafú, y articulando trabajos con el área 2 de la cátedra. Sin límite de cupo, el horario de práctica en el efector es mañana o tarde. El mail de referencia es ahambri.yahoo.com.ar. La modalidad es mixta, presencial y virtual, con abordaje de la complejidad del envejecimiento y la vejez desde diferentes perspectivas y ámbitos, teniendo en cuenta el rol del psicólogo y su especificidad. Desde la prevención, atención y promoción de la salud, teniendo en cuenta a un sujeto activo con sus capacidades y derechos, haciéndose uso de las posibilidades que brinda la virtualidad, se ha podido intervenir y proponer un trabajo conjunto con efectores, dando como resultado la creación de dispositivos propuestos por los y las alumnas que posiblemente tengan continuidad en el tiempo. Pasamos entonces al área 8. El área 8 clínica con niños, niñas y púberes en instituciones asistenciales. El responsable del área es Fabián Truto, los ascriptos Massa, Gabriela, Murcila, Fabián, y los auxiliares Perete, Jimena y Rizoli, Mariela. Como horarios de supervisión, está el jueves a las 14 horas y los horarios de práctica en el efector, mañana y tarde. El mail de referencia es fabianduto.com Efectores y cupos hasta 16 alumnos y los efectores son Centro de Acción Familiar Número 1, Centro de Salud Elena Basset, Centro de Salud Policlínico San Martín, Escuela de Educación Especial Particular Incorporada, Guri, y Hospital de Niños, Víctor J. Vilena. La modalidad es virtual para sensibilizar al practicante en lo referente al niño y al púber, realizando una transmisión expuesta en donde la labor clínica no se reduce al encuentro en un consultorio. Pasamos entonces al área 9. El área 9 corresponde al área de Género, Salud Sexual y Maternidad, a cargo de la psicóloga Isabel Jové y de la psicóloga Silvana Faciuto. Los días de supervisión son los jueves de 10 a 12. La modalidad es teórica práctica virtual. Los efectores es hospital provincial, centro de salud 25, bueno, no dice, centro de salud 7 de abril, centro de día un lugar en Funes y la ONG El Desafío. En cada efector hay diferentes cupos del hospital provincial, son cuatro residentes, en el centro de salud 25 hay dos, en el centro 7 de abril 1, en el centro de día un lugar en Funes 2 y la ONG El Desafío 4. Los horarios de práctica en el efector mañana y tarde. El mail de referencia, hay dos mails de referencia, uno es isajove.11.com o silfaciuto.com. La modalidad es virtual, se trabaja sobre prevención y promoción de la salud, salud sexual, maternidad, entrevistas, las campañas de prevención, dispositivos de salud mental, taller y coordinación grupal. El área 10. Prácticas gestálticas a cargo de la psicóloga Satriano Rosana como responsable del área. Los ascriptos, el psicólogo Fernando Reitschel. Días y horarios de supervisión, lunes de 8 a 10 de la mañana. Modalidad teórico-vivencial. El efector es el ACVA filial Rosario, con un cupo de 8 a 10 alumnos. Horarios de práctica en el efector, viernes de 17.30 a 20.30. El mail de referencia es La modalidad es teórico-vivencial, con introducción al enfoque Gestalt, bases de la Gestalt, existencialismo y fenomenología, neurosis, mecanismos de defensa, ciclo de la experiencia, rol de terapeuta Gestalt, y polaridades. Si pasamos al área 11, entonces. Tenemos el área 11, clínica PSI y salud colectiva, en contextos urbanos y rurales. El responsable, o bueno, la responsable de área en este caso, es la Magíster Especialista, psicóloga Andrea Gulizano, como ascripto con esa Adriana. Día horario de supervisión, jueves a las 14 horas, con la docente psicóloga Gulizano. Modalidad mixta, virtual presencial. Efectores y cupos, se trabaja con las instituciones de la localidad de origen del estudiante, a partir de la suscripción de convenios específicos. horarios de práctica en el efector, es a definir con cada efector. El correo de referencia es agulizano20.hotmail.com La modalidad, bueno, ya se explicó antes, pero la repito, es mixta virtual presencial. Pasamos entonces al área 12, por favor. Área 12, práctica sistémica, responsable de área psicóloga especialista Mónica Blando, que es quien les habla. Los días y horarios de supervisión son los lunes a las 14 horas, de 14 a 15 horas. La modalidad es virtual, efectores y cupos, bueno, el efectores y el centro de salud 7 de abril, que depende de la dirección de salud de la Universidad Nacional de Rosario. Cupos, cinco residentes, horarios de práctica en el efector, viernes de 8 a 10 de la mañana. El correo de referencia es mopabla58.com y la modalidad, por el momento, es virtual. Pasamos al área 13, neurociencias cognitivas. Responsable de área, el doctor Servini Mauricio. Auxiliar alumno, el psicólogo Alfonso Guillermo. Días de supervisión, lunes a las 8 horas. La modalidad es mixta, virtual presencial, efectores y cupos, centro de investigación en neurociencias de Rosario, Facultad de Psicología de la UNR, laboratorio de cognición y emoción, la ABC, Facultad de Psicología de la UNR. No hay cupos. Los horarios de práctica en el efector es a consensuar con los alumnos. El correo de referencia es mcervigni, yo leo como se escribe, mcervigni, arroba gmail.com La modalidad es semipresencial, según previsión del año y reunión virtual. Pasamos al área 14, por favor. El área 14 es vínculo materno-infantil, crianza y primera infancia. Responsable del área, la psicóloga Lorena Gauna, ascriptos Rita Mateo, días de supervisión, los viernes 8 horas, efectores y cupos, bueno, el cupo es de 15 alumnos y los efectores Centro de Acción Familiar, CAF, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Son los centros número 1, número 2, número 15, número 16 y número 20. También se considera como efector los hogares de menores madres y establecimientos educativos de nivel inicial y primario. Los horarios de práctica por la mañana y solo un efector por la tarde. El mail de referencia es ps.lorena arroba gmail.com La modalidad es mixta, virtual presencial, con participación en entrevistas con padres o tutores, talleres y dispositivos de promoción de la salud, propuestas de intervención posible según características de la institución, observación y reflexión sobre lo observado y participación en reuniones de equipos técnicos de los Centros de Acción Familiar, CAF. El área 15 orientación vocacional, enfoque clínico operativo, psicología laboral, selección de personal. El área está a cargo de la psicóloga Mariela Lindosi como ascriptos Prieto, Noelia y Mazzucini, Virginia. Los días y horarios de supervisión son los martes a las 14 horas. La modalidad es mixta, virtual presencial y los horarios de práctica, yo les pediría que no pongan mensajes porque me tapan el... Gracias. La modalidad es mixta, virtual presencial y los horarios de práctica en el efector mañana o tarde a acordar con el efector y el estudiante. El correo de referencia emelindosi con doble z arroba hotmail.com Efectores y cupo en el observatorio de los estudiantes con dirección perdón, en dirección de orientación estudiantil de la UNR con participación en talleres, entrevistas, expocarreras y actividades de la dirección dirigida a estudiantes de nivel medio, docentes e ingresantes. Y hay posibilidad de ocho estudiantes en consultoras, actividades de entrevistas, selección de personal, análisis de clima laboral, asesoramiento en el ámbito laboral y o organizacional. Pasamos al área 16 entonces. El área 16 corresponde a psicodinámica y clínica del trabajo y salud colectiva. A cargo del área la responsable es la magíster especialista psicóloga Andrea Bulizano. Los días de supervisión los jueves a las 14, efectores y cupos a definir según convenios de la facultad con instituciones. Los horarios de práctica en el sector serán a definir por las instituciones bajo convenio. El correo de referencia es agulizano20 arroba hotmail.com la modalidad es mixta virtual presencial y habrá talleres con colectivos de trabajo retrabajo de casos participación en dispositivos institucionales u otros disponibles. El área 17 evaluación psicológica y proceso psicodiagnóstico. Este área está a cargo de la psicóloga Marcela Florentino que es la responsable de área. Hay una psicóloga ascripta Silvina Godoy los horarios de supervisión los martes a los 16 los efectores SEAC Asorum Consultora y la institución Fernández Ulloa. El cupo es de 8 estudiantes los horarios de práctica mañana o tarde a definir según el efector El correo de referencia es msflorent arroba yahoo punto com punto ar La modalidad es mixta virtual presencial con entrenamiento en procesos psicodiagnósticos estudio de casos planificación e implementación de un proceso psicodiagnóstico en adolescente niños o adultos entrevistas de admisión y talleres Pasamos al área 18 El área 18 corresponde a prácticas de investigación cuyo responsable es el doctor Ignacio Sáenz los días y horarios de supervisión son los miércoles a las 20 horas la modalidad es virtual efectores y cupo las instituciones educativas asilares efectores públicos de salud hospitales centro de salud vecinales ONG ahí se me fue se me fue el ahí estamos vecinales ONG organismos asistenciales universitarios universitarios cátedras otros servicios o dispositivos alternativos no hay cupo horario de práctica en el efector se trabaja online o en los efectores si existiese la posibilidad el correo de referencia es ignacio f sáenz arroba gmail punto com los becarios ad honorem de investigación los alumnos practicantes que elijan el área de investigación como área principal porque pueden elegir otro área y trabajar en las dos áreas al mismo tiempo para realizar sus PPS podrán participar en carácter de becarios ad honorem de investigación en los proyectos de investigación de la cátedra y otros proyectos que lleven adelante instituciones docentes o cátedras que trabajen con las PPS finalmente el área 19 es todo gracias perdón creí que me falta un área bueno es todo muchas gracias tendría que tomar la palabra nuevamente Ignacio Ignacio Sáenz por favor gracias Ignacio fíjate de habilitar el micrófono está bueno hemos hecho la exposición de todas las áreas como bien dijo el secretario estudiantil acá Nahuel que nuestro aparte es nuestro operador del Zoom va a estar a disposición cada una de las cosas que se han trabajado en la página de YouTube de la facultad también va a estar en nuestro Facebook y lo que quería decirles para ordenarnos y poder ser más operativo es que ahora le daría la palabra al secretario estudiantil para que pudiera aclarar a todos ustedes las cuestiones operativas de regularización de promoción de inscripción que algunos de ustedes han ido colocando en el chat y después abriremos un abanico de preguntas también limitadas por una cuestión de tiempo les digo para poder sacarse las dudas más importantes ¿de acuerdo? Nahuel Bárbaro gracias Ignacio en principio comentar que así como se lleva adelante esta presentación de la PPSA el jueves a las 19.30 horas va a haber otra presentación de la PPSB y dado la definición de paro docente para mañana y el miércoles la presentación de la PPSC que lo vamos a estar publicando se va a realizar el martes próximo el martes de la semana que viene a las 18 horas una vez que se realicen las presentaciones de las tres cátedras de las prácticas profesionales supervisadas se va a habilitar la inscripción para que ustedes puedan a través de el CIU Guarani realizarla esto posiblemente sea a partir de el jueves de la semana que viene es decir el jueves 15 de abril paso a esta información sé que es muy útil para que ustedes la vayan agendando de todos modos va a estar subida a la brevedad en la página oficial de la facultad y en las redes de Secretaría de Asuntos Estudiantiles bien esta era una información que me parecía pertinente de aclarar en relación a lo que pueda responder en calidad de Secretario de Asuntos Estudiantiles y después otra cuestión aclarar también que ya lo respondí en el chat que esto también fue publicado y fue aprobado en el último consejo directivo en la última sesión de consejo directivo hay posibilidad de rendir las materias requeridas para acceder al cursado de las prácticas profesionales supervisadas durante el 2021 hasta el turno mayo inclusive bien esto está dispuesto por el pleno del consejo directivo de la Facultad de Psicología eso también lo quería aclarar creo que no hay nada más para aclarar al respecto si hay consultan si hay dos dos llamados así es hay dos llamados y durante el turno febrero marzo hay un llamado adicional que va a ser en el mes de abril inclusive hay algunas materias que el último llamado del turno febrero marzo va a ser entre el mes de abril y el mes inicios del mes de mayo creo que nada más Ignacio Ignacio fíjate que nuevamente estás silenciado ahora estás nuevamente bien les decía que mientras ustedes van escribiendo en el chat las preguntas que hacen y las referencias con el área que les interesa preguntar o la temática que les interesa preguntar les comento varias cuestiones cada uno de ustedes se va a inscribir tal cual como dijo el secretario estudiantil cuando se termine la exposición de las tres cátedras de la PPS y bueno lo harán en función de su nivel de preferencia de los que ustedes quieren trabajar en los espectores naturalmente me preguntaron cómo se realizan los cupos porque los cupos tienen que ver con la historia académica de cada uno así lo hacemos desde hace 20 años y en función de esos cupos se van determinando los lugares que se van a ir ocupando quiero decirle también que en el caso de las otras localidades por ejemplo gente que está en otra provincia hay dos situaciones una es que los que quieran trabajar en el área de otras localidades porque por ejemplo nosotros tenemos un sistema que después la profesora Gullizana seguramente lo va a exponer más claramente es que cada uno de ustedes está en un lugar y bueno puede convenir con la institución ya sea una ciudad sea una comuna de otra provincia o de esta y si no tenemos convenio con ella bueno se arma una estructura de convenio y comenzamos a trabajar y a generar una supervisión con esa estructura y con un colega o alguien afín a la salud mental para poder trabajar con ustedes en ese lugar esto siempre digamos todos los años existe esto no tiene que ver con la virtualidad o con la pandemia ahora los que quieren estar en otra provincia por una cuestión de obviamente por la pandemia y que no vienen a Rosario y demás se puede notar en las distintas áreas que sean de su de su preferencia para poder trabajar y naturalmente en función de lo que se va determinando desde el punto de vista epidemiológico por el gobierno nacional y el gobierno provincial se va a ir determinando las inserciones ¿qué quiere decir esto? supongamos que dentro de cuatro meses determina que podemos volver a una presencialidad digamos moderada pero comenzar a insertarnos en los lugares naturalmente van a tener que venir a Rosario como si la facultad estuviera abierta y no hubiera habido absolutamente nada ¿se entiende? pero la presencialidad y la virtualidad no la determinamos nosotros se determina a través del Estado el Ministerio de Educación y los gobiernos nacional y provincial por eso es importante que ustedes puedan escribirse y naturalmente bueno si tenemos la posibilidad de que esto cambie rápidamente y que tengamos mejores condiciones de epidemia lógica quizás comenzaremos a insertarnos en las instituciones de otra manera bien dejo a los colegas para que respondan a las preguntas que están en el chat diría que lo hagan en el orden de aparición en el chat que los colegas respondan en el orden de aparición en el chat las preguntas que quieran responder Ignacio si te parece si los compañeros de la cátedra no pueden leer el chat yo puedo ir leyendo las preguntas en orden buenísimo buenísimo antes de eso quería aclarar una información importante que me olvidé de mencionar y es que desde la facultad de psicología tenemos realizados convenios con algunas localidades ciudades comunas municipios para que los y las estudiantes que residen allí puedan acceder a espacios con dispositivos y conectividad bien así que quienes estén interesados o interesadas nos pueden consultar las localidades ciudades por el momento son Capitán Bermúdez Granadero Baigorria Acebal Vigán Cañada Rica Sargento Cabral puede que me esté olvidando de alguna pero nos pueden consultar a través de las redes de Secretaría de Asuntos Estudiantiles ahora sí si les parece paso a compartir las consultas que fueran llegando en el chat bueno hay varias consultas respecto de algunas de las condiciones de áreas específicas no sé si quieren volver a comentar acerca de esas áreas o si apelamos a que luego se vea la actividad de manera asincrónica pero había consultas sobre ya les digo hay muchos mensajes en el chat sobre el área jurídico forense bueno después también consultaron acerca de el área de efectores en otras localidades o ciudades luego también hay consultas hay una consulta que dice los que somos de otra provincia y estamos en otra provincia sí o sí debemos hacer las prácticas en el área 11 o las áreas que tienen modalidad virtual pueden incluirnos estas áreas serían virtuales durante todo el año bueno esa pregunta creo que vos Ignacio ya la has respondido recién así que si les parece ah bueno después piden mail del profesor del área 2 que ahí lo pasaron no sé si Fernanda quiere hacer una breve presentación sobre el área justo que están consultando en el chat le damos la palabra a Fernanda bueno hola para todos sí creo que faltó la diapositiva 19 si no me equivoco pero la van a encontrar en el desglose de todas las diapositivas ahí lo que se habla es justamente de cómo está el área de jurídico forense dividida en poblaciones con las cuales vamos a trabajar según la elección del alumno el cupo total que tiene el área de jurídico forense es de 25 alumnos y cada uno puede elegir según la situación que se proponga investigar y trabajar y abordar de acuerdo a las posibilidades de interés y a las posibilidades institucionales convenios tenemos en muchas instituciones lo que no sabemos es cómo va a estar la situación pandémica por lo tanto vamos a iniciar con un primer cuatrimestre que va a ser bueno ahí van a poner la diapositiva creo sería la siguiente la siguiente diapositiva bueno ahí van a encontrar en la 19 bueno que está cada población como por ejemplo infancias derechos humanos personas privadas de la libertad a ver si la puede pasar todavía no la estoy pudiendo ver y ahí estamos a ver una más ahí están los efectores bueno son variados de acuerdo al área que uno elija de población niñas y adolescencias por un lado victimología y derechos humanos por el otro jóvenes en conflicto con la ley penal también tenemos instituciones totales que serían las unidades penitenciarias también tenemos la posibilidad de acuerdo a cómo se encuentra el alumno en qué lugar se encuentra el alumno dentro de la provincia generalmente están los convenios que son los convenios marcos y después se pueden hacer convenios específicos es decir que el año pasado hemos trabajado con alumnos que no han estado dentro de la ciudad de Rosario como ha sido un año virtual tenemos preparado ya un dispositivo mucho más perfeccionado para también lograr hacerlo virtual en caso de que fuera necesario si fuera necesario también se puede ampliar el dispositivo de convenio para hacer un convenio específico para que el alumno pueda quedarse en su lugar de residencia hablo de la provincia de Santa Fe pero podríamos pensar que la facultad también podría ampliarlo a otras provincias ya estaríamos trabajando con nuevos convenios por el otro lado bueno para poder acompañar un poco más el proceso de trabajo que van a tener los estudiantes que hagan esta área y mejorar cuál sería el perfil del psicólogo en función jurídico forense estamos preparando lo que sería un área de taller opcional para cada población que ustedes vayan eligiendo en relación a hacer pericias e informes técnicos esto sería como paralelo hace un rato hacían unas preguntas con respecto a si iba a haber prácticos y teóricos lo que se hacen en los espacios de supervisión es un poco de ambas cosas nosotros lo que vamos a hacer es desglosar y a mitad de año cuando ya se empieza a trabajar ya no en grupo sino en forma individual en las supervisiones para que ustedes puedan hacer un análisis clínico con lo que sería también el abordaje jurídico forense se hacen supervisiones individuales del manejo de ya sea de una temática clínica de una viñeta de un caso de una noticia o la construcción de un informe a partir de informes que tenemos psicológicos anteriores esto sería más o menos para que ustedes tengan una rápida idea de cómo se aborda el trabajo de los jurídicos forense gracias Fernanda estaba pidiendo la palabra la docente Andrea Ulisano pero no sé si está en la sala o si por alguna dificultad de conectividad ahora en este momento no está ¿se encuentra Andrea? yo estoy sí no lograba activar el micrófono me escuchan todos asientan con la cabeza porque están todos muteados bueno hay una pregunta primero que nada que el área se llama clínica sí y salud colectiva hay otras áreas como por ejemplo la que acaba de presentar Fernanda que también tienen convenios con instituciones de otras provincias u otras localidades no es obligatorio que los estudiantes que pertenezcan a otras localidades de Santa Fe o de otras provincias cursen en este área este área tiene la particularidad de la cual les hablaba salud colectiva clínica sí es decir que a qué alude con esto mi formación es psicoanalítica mi práctica es psicoanalítica pero muchas veces los estudiantes cursan en efectores donde las disciplinas de quienes están allí de los psicólogos que pertenecen a los servicios de psicología o de salud mental de esos efectores son otras que no son el psicoanálisis entonces este área digamos no es exclusiva para aquellos efectores donde se lleve una práctica del psicoanálisis sino que se admiten digamos otros servicios con otras corrientes sí los estudiantes pueden adoptarse en el área que quieran aquellos que quieren hacer la práctica en su localidad de origen sí deberían inscribirse al área 11 espero que les haya quedado claro esta explicación lo que se hace que por ahí aludió Ignacio nosotros tenemos convenios con los efectores de distintas localidades a veces llega un alumno de una localidad que nunca tuvimos en la cátedra o de una localidad que hace rato digamos que no no tenemos ningún estudiante entonces se ve el estado del convenio si es que hay que renovarlo o si hay que hacer un convenio nuevo en esto no hay mayores dificultades espero haber respondido a las inquietudes gracias muchas gracias Andrea piden si quienes están en el área 4 pueden explayarse un poco más respecto a la dinámica y al funcionamiento de esa área en particular bueno mientras tanto a mí me gustaría aclarar porque están consultando cuestiones digamos corresponde que yo pueda responder sugiero para no restar tiempo a la posibilidad de escuchar a los compañeros y compañeras de la cátedra que después nos consulten nos escriban a las redes sociales nosotros respondemos a la brevedad acerca de la posibilidad de solicitar una nota dirigida a la decana para poder extender la condicionalidad o acerca de la posibilidad de cursar alguna materia que se requiera como materia regularizada para las prácticas profesionales supervisadas durante este año digo esas cuestiones preferentemente conviene que las conversemos de manera más extendida porque se resuelven contemplando mucho la singularidad de cada situación y no se resuelven únicamente desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se resuelven en conjunto con el Departamento de Alumnos con la Secretaría de Asuntos Académicos e inclusive con los titulares y las titulares de la cátedra correspondiente y también con los jefes de trabajo prácticos bien así que dicho esto también Mirta Espedale estaba queriendo hacer un aporte así que le vamos a dar la palabra a Mirta Después si querés por favor Ah bien ya Edgardo tiene el micrófono si les parece primero Edgardo y luego Mirta yo le doy porque teníamos una pequeña cosita escrita a Paola lo yudice y después yo digo dos o tres cositas que pueda aportar ¿Están de acuerdo Pao? ¿Podés leerlo? Ahora sí Bueno hola ¿Cómo están? Estoy en representación de la profesora María Fabiana Correa para ampliar un poco el trabajo de nuestra área se trabaja se hacen dos horarios de prácticos son los martes y los miércoles a las 16 horas en donde se hacen se arman casos clínicos y se articula con teoría además de eso nosotros por ahora como los pacientes son oncológicos estamos trabajando con talleres y con encuentros los días sábados a la mañana que son sincrónicos vía Google Meet así que el trabajo y la participación de los alumnos serían estos grupos de talleres con los pacientes y los familiares y los sábados en encuentros sincrónicos con los pacientes con los familiares con otros profesionales en las clases también además del doctor Signo y María Fabiana vienen invitados como profesionales de enfermería nutrición kinesiología radioterapia es amplio porque el trabajo es holístico interdisciplinario Edgardo querés agregar algo más no solamente una un pequeño aporte digamos como dijo Paola pueden digamos los días de trabajo son amplios no hay cupos tenemos trabajo los martes y los miércoles los dos días de 18 a 20 y los talleres todos los sábados a la mañana y lo que es importante bueno yo no soy psicólogo creo que no sé si debo ser el único médico en todas las faculas de psico pero es tan importante la psicooncología tiene tanta connotación la palabra cáncer que derrumba todo entonces es muy importante dar unos aportes y tratar de que la oncología sea mirada ya desde el punto de vista integrativo no solamente tal cáncer en tal persona sino ver a la persona como una estructura o algo biopsicosocial espiritual entonces esto es muy importante por eso la integralidad de las distintas especialidades kinesiología neumos psicología psiquiatras todos los que puedan intervenir en la atención de un paciente oncológico para realmente hacer un trabajo de integración bueno todo lo que quieran además tienen los mails nuestros de Fabiana mío todas las preguntas que quieran hacer con todo gusto las responderemos bueno muchas gracias Edgardo y Paola ahora sí le doy la palabra a Mirta ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están todos? estoy viendo algunas caras que hace poquísimo tiempo estaban en segundo año no sé qué pasó ahí es como que los tiempos están muy acelerados así que bueno lo único que quería aclarar en relación con el área 3 tal vez hay alguna confusión en relación al tema de la filmina nosotros teníamos ahí puesto que la modalidad era práctico obviamente que es práctico pero tiene que ver con la posibilidad de que tengan los efectores de recibir a los estudiantes nosotros quisiéramos que fuese presencial pero estamos en pandemia con lo cual el trabajo en los efectores tiene la particularidad la tuvo el año pasado y la va a tener este año también de que la modalidad es la que podemos de acuerdo a la decisión de los efectores ustedes imagínense que están todos abocados estuvieron por lo menos durante el 2020 abocados al tema de la pandemia y además están agotados como para recibir residentes así que vamos a hacer lo posible de todas maneras créanme que el año pasado el trabajo que se hizo de las PPS ha sido un trabajo muy creativo y nos ha permitido alguna alternativa que creo que vamos a seguir sosteniendo aún después de la pandemia porque son convocantes digamos permiten hacer una serie de maniobras que a lo mejor la presencialidad con esto de andar de un lado a otro nos lo acotaba un poco de todas maneras me quería dejar sentado el tema del área 3 la orientación psicoanalítica lo tengo acá Adrián Secondo y este trabajamos con los dos con Sergio Ribaudo y tenemos también los cupos de acuerdo a lo que cada efector decida nosotros ahí habíamos marcado determinados efectores que trabajan en urgencia ustedes imagínense lo que implica en pandemia trabajar en la urgencia lo más probable es que a lo mejor tengamos que derivar los estudiantes aquellos efectores en donde realmente puedan estar trabajando no sabemos cómo está trabajando el CEMAR en este momento debido a esta situación puntual teníamos ahí un dispositivo que era la guardia de sábado y domingo del CEMAR en donde habían trabajado muchos estudiantes nuestros del área 3 muy bien en los años anteriores y que se cortó con este asunto así que bueno eso una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa lo que vamos a poder hacer se los queríamos aclarar porque nosotros trabajamos con la urgencia puntualmente en el dispositivo del agudo y en el dispositivo del CEMAR bueno eso lo vamos a tener que ver con los efectores y tampoco lo podemos decidir ahora puede ser una realidad ahora y va a ser una realidad distinta seguramente dentro de dos meses cuando empecemos las clases tenemos todo abril principio de mayo en general nosotros empezamos con las PPS cuando ya las clases están iniciadas por lo menos a derivación en los efectores así que no nos va a resultar sencillo este año poder evacuar todas las dudas que tienen que estoy viendo ahí en el chat que son unas cuantas pero vamos a tratar en la medida de lo posible de como el año pasado que todos puedan trabajar y que todos puedan tener por lo menos una aproximación a lo que es la práctica así que bueno eso quería aclarar en relación al tema de práctico es práctico siempre y cuando podamos si no va a ser una modalidad absolutamente mixta bien Lorena Gauna del aula 14 que habían pedido también justo estaba por habilitar el micrófono porque estaban pidiendo un poco más de información Hola no sé si me escuchan Sí, sí se escucha Bueno por así leí que estaban pidiendo un poquito ampliar la modalidad de trabajo del área bueno les quiero contar que el área tiene un trabajo digamos como decía recién Mirta el año pasado trabajamos de la modalidad que pudimos hicimos articulaciones teórico prácticas con los efectores pero bueno yo les voy a contar lo que hacemos por lo general ¿no es cierto? después nos hemos ido adaptando se trabaja con talleres con los referentes parentales tanto para las familias se trabaja con el antes del embarazo el durante y el después en relación al vínculo materno infantil trabajamos mucho hacemos un paso por lo que es la japonomía que es la vida intrauterina después bueno todo eso hacemos un paso por también por lo que es el parto los diferentes tipos de partos y todo eso que tiene que ver con cómo se va configurando ese vínculo materno infantil está atravesada el área por la ley de protección integral de línea niña adolescente que es la ley que rige actualmente para todos aquellos que trabajamos con la infancia los CAF son centros de acción familiar que trabajan bajo esta esta normativa y trabajan dentro de lo que es la promoción de los derechos entonces bueno en estos CAF hay talleres acerca de de preparto hay talleres de de lo que tiene que ver con con la crianza las dudas acerca de la de la crianza y ese tipo de cosas no sé si estoy respondiendo a a la pregunta Bueno muchas gracias Lorena ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Jambrino para que también pueda realizar o comentar en realidad de que se trata el área donde ella está a cargo bueno buenas tardes bueno yo voy a ampliar un poquito más lo que figuraba en la diapositiva además de trabajar específicamente sobre la psicología del envejecimiento y la complejidad que tiene esta temática la idea es digamos se presentaron diferentes vamos a trabajar sobre diferentes instituciones en relación a las diferentes instituciones y distintas organizaciones que tienen que ver con esta temática digamos y que en los últimos años se ha ampliado bastante más como por ejemplo la red Gero Feminista la Revolución de las Viejas el proyecto Vejeces que son organizaciones que vamos a trabajar también y a estar en contacto y en diálogo con ellos permanentemente además del trabajo en las instituciones como lo que se había planteado la dificultad mayor que encontramos y que tenemos es justamente pensar en que estamos hablando de una población de riesgo y que el año pasado a partir de la pandemia fue limitada en relación a las instituciones como en todas pero en esta más específicamente porque nosotros trabajábamos directamente en el hospital geriátrico provincial pero la idea es primero comprender y entender que la vejez no pasa solamente por este tipo de instituciones sino que tiene que ver con una complejidad y un contexto diferente y que esto de pensar la psicología del envejecimiento es poner en contexto a los sujetos en relación a su proceso de envejecimiento y la vejez y las áreas de trabajo por eso también mencionaba el rol del psicólogo tiene que ver con esto cómo trabajamos en relación a esta complejidad cómo entendemos esta complejidad y cómo nos posicionamos también trabajando desde los prejuicios que tenemos en relación simplemente a lo que se hace mención con el nombre de vejez y la idea también es estar en diálogo con otras áreas de la misma cátedra por ejemplo la idea también que surgió desde el año pasado y no lo pudimos llevar adelante con Jorgelina Dora del área de consumos problemáticos también pensando en algo que a veces atraviese que tiene que ver con el consumo problemático en la tercera edad después también hay un intercambio y un trabajo en conjunto con el área 2 de Gaspar Aita en relación a lo que podíamos pensar como una introducción a la psicogerontología comunitaria y en eso trabajamos en conjunto con el centro ecuménico por Iajú y con el docente el profesor Gaspar como para trabajar e introducirnos en una problemática que en la comunidad aparece como un límite en los vínculos intergeneracionales que muchas veces pasan desapercibidos por esto de la connotación que tiene la etapa de la vejez y no se tiene en cuenta a partir de los vínculos identitarios dentro de las poblaciones del territorio o de la comunidad en la que vamos a trabajar entonces bueno tenemos varias propuestas pero por sobre todo digamos pensar en esto de la complejidad de la vejez y del proceso de envejecimiento en contexto desde la clínica y desde los distintos ámbitos que puedan ser organizaciones instituciones o incluso en la particularidad del consultorio esa es un poco la idea de ampliar lo del área de psicogerontología gracias muchas gracias Andrea ahora le damos la palabra a Fabián Duto hola buenas tardes a todos y a todas este bueno igualmente está la invitación para poder ampliar todo lo que quieran saber vía mail a lo mejor en este tiempo acotado se nos va a ser difícil a lo mejor poder esplayarnos todo lo que el alumno necesita o hacemos una charla o una conversación vía whatsapp o por mail básicamente bueno lo que quiero transmitir es que lo infantil no es exclusivo de los niños ahí ya empezamos a abrir un poco el panorama sensibilizar sobre la complejidad de lo que significa escuchar a un sujeto en posición de niño o de un niño o de un pobre y también como institución y sus distintas formas de institución que pueden ser los padres puede ser la escuela puede ser el hospital y todo lo que trae consigo que son todos los discursos que acompañan al niño obviamente en el práctico nos enfrentamos cada uno con los distintos espacios que es como si ustedes observan son los más diversos son distintas instituciones y donde tratamos de hacer el esfuerzo de llevar la práctica común que es desde el psicoanálisis en los distintos lugares que está por fuera de lo que habitualmente o la representación que tiene el alumno que se delimita solamente al consultorio la clínica con niño a eso tenemos que hacer un esfuerzo de que es una práctica un poco más distendida tiene su complejidad tiene sus diferencias con lo que sería con el adulto porque hay otros discursos y otras instituciones que al sujeto niño lo acompañan vamos a mantener vivo el concepto y la pregunta de qué es la clínica qué es el niño qué es el puber y qué es la institución en los marcos históricos en los marcos de época que nos acompañan y justamente hoy en día la época actual nos lleva a confrontar que el niño esperado no es el encontrado la familia esperada no es la encontrada entonces bueno vamos a problematizar y vamos a ver los márgenes de intervención como practicantes que podemos en la perspectiva política para poder llevar al sujeto niño a un acompañamiento donde el tratamiento del sufrimiento sea posible y alojar a la familia alojar a las instituciones y los distintos discursos que lo acompañan bueno espero poder haber aclarado algunas cuestiones bueno la modalidad del año pasado fue eventual creo que hicieron un trabajo impresionante lo que podemos decir es que hubo un acercamiento al menos al pensamiento clínico no sé si a una experiencia clínica eso es difícil de poder aseverarlo pero sí a un pensamiento clínico y entendiendo la clínica como esa diferencia que existe entre la teoría práctica eso que no encaja en la teoría lo que encontramos en la práctica la elucubración que uno tiene que hacer para poder dar cuenta del ejercicio de esta práctica entonces podemos pensar que hoy en día la época actual nos confronta a un modelo clínico inaugural dado las circunstancias y los movimientos sociales históricos y culturales que se nos presentan así que cualquier otra pregunta cualquier otra inquietud que ustedes tengan bueno estoy a disposición vía mail y podemos acordar espacios de encuentro muchísimas gracias y espero haberles sido lo más útil gracias fabián ahora le damos la palabra a isabel joven bueno buenas tardes a todos el área nuestra con silvana fallito es del área 9 de género salud sexual y maternidad tal como se aclaró en otras áreas también trabajamos en forma virtual hasta tanto podamos ingresar nuevamente en forma presencial de los efectores o bien como se presente en la cuestión de la pandemia en una forma mixta es decir virtualmente seguiremos trabajando semanalmente en el práctico y en la medida que nos permitan acceder en la institución iremos en forma presencial se trabaja en nuestra área todo el tema género y salud sexual en toda la línea evolutiva es decir depende de la institución nos podemos encontrar con niños con adolescentes con jóvenes con adultos específicamente en el provincial trabajamos en el tema de maternidad y todo lo que tiene que ver con la prevención de la salud sexual no solo en relación a las ITS sino también a todo el tema de anticoncepción y todo el tema de actualmente de la ley de aborto la isla como trabajamos el año pasado realizamos todo en forma virtual hicimos una práctica una práctica virtual a través de talleres en las instituciones que tenemos estuvimos en contacto con los profesionales en cada sector por lo tanto ellos también se suman al encuentro virtual y se realiza toda una tarea digamos de intervención a través de talleres con la participación de esos profesionales que están trabajando a los infectores pero lo hacemos de manera virtual y también con algunos pacientes que se fueron sumando a estos talleres es decir que este año si se presenta de este modo seguiremos con esta metodología y si no también haremos esta cuestión de esta la idea es generar digamos toda una cuestión de sensibilidad en el cuidado de la salud sexual vuelvo a reiterar en cualquier etapa evolutiva y poder digamos trabajar también todo lo referente a la educación sexual de acuerdo a la ley nacional y a la ley provincial si quiero decir bueno que tenemos cupos y veo que también en el chat muchos preguntan por esto de los cupos aclarar esto la facultad la semana que viene como dijo el secretario estudiantil se va a hacer la inscripción de los alumnos en cada cátedra A, B o C luego cada uno elegirá dentro de la cátedra que se inscriba en este caso la nuestra las áreas tienen la posibilidad a través de un formulario que va a estar disponible de elegir siete áreas es decir que todos tienen posibilidades de ingresar en la primera segunda o en la tercera elección nadie digamos va a quedar fuera si le interesa algunas áreas de nuestra cátedra les quiero aclarar porque veo varias preguntas en el chat en relación de cómo se da la elección del área en todo caso después nos escriben a través del mail como para poder precisar más estas dudas y estos mecanismos para que puedan disipar estas dudas que están apareciendo bueno desde ya bienvenidos para nuestro año y el desafío de este año que seguramente vamos a estar juntos trabajando para otra modalidad de práctica que nos ha generado otra posibilidad de trabajo a todos gracias Isabel ahora le damos la palabra a Marcela Florentino buenas tardes mi nombre es Marcela Florentino y estoy en el área 17 en el área nuestra trabajamos todo lo que tiene que ver con procesos psicodiagnósticos principalmente y también con otras técnicas de evaluación psicológica como son entrevistas iniciales para eso bueno el año pasado a partir de este trabajo que tuvimos que hacer con la virtualidad ¿cierto? trabajamos por ejemplo en el área clínica teniendo invitados profesionales que tenían experiencia en psicodiagnóstico donde ellos trabajaban algún caso y después con ustedes lo retrabajábamos digamos con los estudiantes que estaban trabajamos haciendo conversatorios sobre diferentes temáticas y también en el área laboral trabajamos con una consultora trabajando todo online ¿no? tratamos de buscar una nueva modalidad de trabajo que creo que fue bastante fructífera aparte de esto cada año depende de el interés de los alumnos hay veces que tienen más interés de niños de adolescentes de adultos vamos viendo cómo vamos rumbeando ¿no? el psicodiagnóstico con niños el psicodiagnóstico con adultos ya sea en el área clínica y por supuesto que en el área laboral es psicodiagnóstico con adultos o adolescentes otra cuestión que quería decirle que este año vamos a introducir un convenio estamos en eso con la institución Fernando Ulloa de Buenos Aires donde está la posibilidad de trabajar online todo lo que son las entrevistas iniciales las entrevistas iniciales y trabajar después casuística con los profesores que realizaron las entrevistas iniciales en esta institución que es muy reconocida así que me parece algo también muy provechoso para este año y todo lo que puede agregarse todo lo que nos interese siempre estamos abiertos también hacemos capacitación en diferentes técnicas que ustedes no han visto sobre todo técnicas psicométricas que eso va a tener que ver con el ámbito en el que se desarrollan y lo que estén interesados pero tenemos unas técnicas psicométricas básicas que son de inteligencia de atención que se utilizan tanto en el área laboral como en clínicas que se trabajan espero haber sido más o menos claro a responder a sus preguntas y si no pueden escribirme también en mi mail msflorent arroba yahoo punto com punto ar que trataré de bueno dar curso a sus preguntas todo lo que lo que ustedes necesiten les agradezco esta oportunidad y bueno nos estamos viendo muchas gracias marcela bueno ahora le damos la palabra a Gaspar Aita si es que está en la sala acá está Gaspar perdón bueno ahí me escuchan si buenas noches a todos y todas voy a intentar explicar brevemente algunas líneas de trabajo del área 2 que como el nombre lo indica prácticas comunitarias desde la perspectiva sí intenta abarcar los diferentes enfoques y tipos de praxis que componen y enriquecen a la psicología social comunitaria teorías y posicionamientos que a lo largo de la carrera seguramente se fueron viendo aunque quizás no de una forma tan sistematizada ¿no? para realizar las prácticas comunitarias contamos con tres espacios que podemos acordar con extensión universitaria de humanidades y artes con quienes llevamos ya varios años trabajando un dispositivo que funciona en la facultad de bioquímica en donde posiblemente podamos construir uno más digamos para enriquecer la práctica y por último hasta el momento porque a ver no me corté y hasta el momento porque digamos la construcción siempre sigue abierta se me está cortando esto no sé por qué está el centro ecuménico Coriajú de Capitán Bermúdez que ya mencionó Andrea Jambrino con quienes arrancamos el año pasado con experiencias realmente hermosas un espacio de mucho trabajo y compromiso comunitario que es donde justamente llevamos adelante el trabajo con el área con el área 7 quienes decidan acompañarnos en el área se encontrarán con prácticas basadas fundamentalmente en la interdisciplina y la construcción colaborativa de ideas proyecto como decía Fals Borda lo que para nosotros pedagógicamente hablando sería la conformación de agrupaciones planificadas para la organización de trabajo en redes ¿no? Bueno son proyectos que involucran a jóvenes a niños a niñas y también a las vejeces ¿no? y de ahí el proyecto interárea que tenemos con Andrea incluso con una interacción bastante fluida con colegas y estudiantes de diferentes facultades de Latinoamérica a partir de encuentros virtuales ¿no? Y esta palabrita también retomando un poco lo que comentó Mirta Espedale en nuestro trabajo es interesante pensar la diferencia esta que se establece entre virtual y presencial ¿no? se abre un lindo debate sobre todo en lo que es el área de lo comunitario porque imaginariamente uno siempre se visualiza en un espacio en un barrio caminando una calle ¿no? pero bueno en relación a las experiencias del año pasado bien podríamos decir que logramos establecer una adecuada presencialidad ¿no? así que bueno está establecido la dualidad esa entre virtualidad y presencialidad Malena me pregunta si a ver no pude ver bien la pregunta si me la leen de ahí la vuelvo a leer la leo dice Gaspar en esta área también existe la posibilidad de realizar de realizarlo en algún dispositivo de nuestra ciudad supongo que se refiere fuera de Rosario claro lo que pasa que ahí a ver si es por una cuestión del área 2 yo no tengo inconveniente lo que pasa que me piso con otra área a la que le corresponde por ahí eso sería cuestión de que lo conversen con Andrea Bulizano y con Ignacio y bueno y lo puedan acordar con ellos para no pisar otras áreas así que bueno básicamente eso es el área 2 bienvenidos y bienvenidas a quienes se quieran escribir saludos gracias Gaspar te quería justamente para aclarar esto que vos estás planteando si naturalmente ahora en la en la virtualidad se puede trabajar de esta manera pero el diseño de la cátedra tiene que ver en el área que se coordina Andrea Bulizano ahora en la virtualidad insisto se podría hacer pero no quiere decir que si de pronto viene la presencialidad bueno va a haber va a haber diferencia porque la modalidad de trabajo que tiene el área que coordina Andrea Bulizano es diferente a otras áreas ¿no? bien bueno gracias Gaspar e Ignacio ahora le damos la palabra a Jorgelina Dora hola a todos y a todas bienvenidos bienvenidas bueno contarles el área que se llama intervenciones en consumo problemático en un primer momento el trabajo que nos vamos a dar juntos es conceptualizar la temática de los consumos ¿sí? hablar de consumos y consumos problemáticos poder conocer los diferentes paradigmas en relación a la política pública el paradigma ascensionista y el paradigma de reducción de riesgos y daños reconocimiento de las instituciones que trabajan con este tipo de problemáticas entre comillas como ellos dicen vamos a trabajar fuertemente con los centros de días las comunidades terapéuticas los servicios de dependencias y hospitales es interesante los diferentes dispositivos de trabajo que se dan al interior y los diferentes modes de abordaje con los que vamos a ir trabajando vamos a trabajar diferentes nociones de sujetos que van a estar ligados a estos diferentes paradigmas nociones de prevención vamos a trabajar fuertemente en un primer momento todo lo que tiene que ver con el atravesamiento de la política pública en relación a los consumos y a los consumos problemáticos vamos a trabajar fuertemente con la noción de sujeto derecho para poder pensar en el marco de la ley de salud mental qué tratamiento es posible y el lugar que tiene el usuario y el usuario de su instancia a la hora de poder pensar en un tratamiento posible contarles que el año pasado fue un año de muchísimo trabajo con los centros de días con las comunidades terapéuticas con los servicios de dependencia nos hemos dado un trabajo enriquecedor desde la virtualidad eso me parece interesante poder compartirlo si bien fue un año en donde no pudieron ingresar al sector fue un año de muchísima transmisión de experiencia y eso me parece fundamental para poder acompañarlos en esto por último contarles que desde el área adhiero al psicoanálisis así que vamos a trabajar la noción de funciones tóxicos toxicomanías de operación farmacón para poder pensar un poco la clínica de los consumos bueno los que estén interesados están en mi mail me pueden escribir contarles que lo encuentro son los días miércoles a las 18 horas también tenemos otro área que en algunos casos amerita una supervición va a estar disponible y bueno más que nada con los centros de línea y las comunidades terapéuticas y los servicios lo que vamos a intentar en un primer momento es que ustedes puedan conocer los diferentes dispositivos de trabajo que se dan al interior de cada uno estos dispositivos son el dispositivo de admisión o de primer escucha el dispositivo de grifo terapéutico la guardia los talleres que son amplísimos y se van modificando año a año más en un año como este que son con temáticas abiertas y cerradas y a la vez contarles que cada uno de estos encuentros van a estar no solamente vamos a tener la compañía de psicólogos o psicólogas sino que siempre vamos a trabajar con equipos interdisciplinarios esto me parece interesante ya que no podemos revisarnos en un abordaje del usuario o de usuaria desde la especificidad del psicólogo sin poder trabajar con otras disciplinas que aportan y tanto bueno eso los espero cualquier duda esté a disposición para poder trabajar con ellos gracias gracias Jorgelina ahora le damos la palabra a Rosana Satriano y luego a Laura Anono hola buenas noches gracias por la palabra bueno aclararles que el área que está está los lunes de 8 a 10 conmigo van a hacer la parte de supervisión y los viernes de 17.30 20.30 en la julial Rosario que por ahora los dos lugares van a ser virtuales si esto como dijeron muchos de mis compañeros Ignacio también desde la provincia y desde el Ministerio de Salud se habilita la presencialidad y podemos ir a la facultad y se puede ir al al sector bueno iremos el año pasado fue una gran experiencia ya que la VESCAL trabaja con la vivencia y toma mucho la importancia del grupo y lo vivencial fue muy importante para nosotros trabajar que se pudo hacer desde la virtualidad también la vivencia personal y la vivencia de grupo muy interesante todo lo trabajado los ejercicios fisismo los experimentos muy impresionante para mí también darme cuenta de la posibilidad de pensar lo gestáltico que siempre es vivencia cuerpo presencia en la tía ahora desde la virtualidad fue como otro paradigma fue encontrarnos con otra manera totalmente posible así que bueno están todos los interesados los que ya vieron la VESCAL en psicoterapia o los que hicieron en algún seminario y están interesados se anotan y vamos a profundizar mucho más los que nunca vieron la VESCAL también se van a encontrar con una mirada que no es nueva para nada pero bueno una mirada diferente a la que adhiero y a la que con la cual trabajo y bueno muy interesante para que ustedes lo conozcan también así que bueno cualquier cosa les dejé mi mail ahí en el chat también y se comunican por mail y yo les contesto apenas al día bueno gracias gracias Rosana ahora sí le damos la palabra a Laura y luego a Ignacio ahora sí bueno buenas tardes a todos y a todas yo trabajo en el área 1 que corresponde a hospitales generales la apuesta del área tiene que ver con una apuesta de Freud de pensar que el psicoanálisis es transversal a las clases sociales que se puede pensar también en el psicoanálisis dentro de lo público y la pregunta que nos hacemos es ver de qué manera el psicólogo se puede aproximar en este terreno y no trabajar solamente desde la práctica privada ¿sí? por supuesto que se trabaja digamos el no cobrar se cobra de otra manera hay diferentes digamos modalidades pero la apuesta sobre todo del equipo del hospital provincial es a poder llevar adelante un tratamiento desde el psicoanálisis el año pasado no pudimos ingresar al hospital es muy rica en sí la experiencia porque el hospital tiene diferentes áreas y estas áreas se van de alguna manera enriqueciendo a partir de la demanda de la gente que asiste al hospital trabajamos el año pasado de manera indirecta con los referentes del hospital que es Laura Palmieri la jefa de servicio y algunos otros jefes de área que dieron cuenta de sus testimonios y a su vez nos interesa esto es una práctica que venimos llevando adelante años anteriores trabajar sobre los trabajos de los residentes de años anteriores de años pasados tomar la huella de los compañeros porque esto es importante reescribir sobre lo escrito por los compañeros y el año pasado también colaboró mucho el hecho de que estos compañeros que pudieron tener una práctica que pudieron entrar al hospital nosotros los invitamos a trabajar de manera virtual y llamamos el espacio lecturas en la puerta del hospital porque es allí donde nos pudimos situar no pudimos estar adentro pero tampoco estuvimos tan alejados así que reconozco que más allá de como dicen mis compañeros de cátedra la virtualidad nos dio otros recursos nuevas herramientas y nos pusimos en una posición de bastante inventiva y creatividad que se logró un trabajo interesante más allá de la frustración del comienzo de no poder hacer la práctica como veníamos acostumbrados bueno los espero cualquier duda que tengan se comunican con mi mail y respondo las dudas que tengan ustedes gracias 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 Laura Ignacio ahora sí la palabra es tuya bueno para cerrar esta presentación que hicimos de las 18 áreas de la PPSA decirle que bueno que como vemos que en realidad van a encontrar toda esa información en la página de YouTube de la facultad también lo van a encontrar en el Facebook de nuestra cátedra la PPSA y allí se podrán ampliar absolutamente todo lo que ustedes quieran hasta que llegue el momento de la inscripción como les decimos todos los años todos van a tener espacios y todos van a tener trabajo en las distintas áreas en las que están planteadas en nuestro protocolo de trabajo y bueno naturalmente esta situación de pandemia posiblemente de acuerdo a lo que conocemos desde el punto de vista epidemiológico posiblemente cuando logremos la inmunidad de rebaño cuando logremos avanzar sobre eso seguramente va a transformar nuestra realidad no solamente nuestra realidad académica sino nuestra realidad de vida que creo que es una de las cosas más importantes ahora esa realidad académica yo creo que posiblemente si las cosas funcionaran o funcionan como creo que van a funcionar en el segundo cuatrimestre ya tendremos una expectativa diferente no es decisión nuestra no podemos pensar esto más que desde lo que plantean los gobiernos nacional provincial y el ministerio de educación de la nación y la universidad nacional de rosario que quien habilita todos estos espacios de todas maneras y para cerrar esto simplemente decirle que la experiencia como ustedes han visto el año pasado que fue una experiencia azarosa difícil porque nos enfrentábamos a una situación que nunca habíamos tenido realmente ha tenido un saldo positivo y como dijo mil tres pedales hace un rato muchas de las cosas que estamos haciendo hoy cuando tengamos presencialidad plena van a continuar haciéndose porque es un plus en el campo de la formación y realmente muchas de esas cosas las vamos a volver a repetir y mejorar este año así que agradecerle a todos ustedes a todos los alumnos que han participado a los docentes y en particular a Nahuel al secretario estudiantil de nuestra facultad que ha participado ha coordinado ha moderado y ha prestado lo suyo muchas gracias a todos chau chau